El trámite de adjudicación de un baldío a un campesino sin tierra tardaba 14 meses en el anterior gobierno, pero en este se alargó la espera a 60 meses. La Contraloría y la Procuraduría llamaron la atención por la tardanza del gobierno para atender el tema que se considera vital para la paz en el agro. La gestión de baldíos en procesos agrarios y de adjudicación que adelanta la Agencia Nacional de Tierras es deficiente, según una auditoría de la Contraloría General de la República, la entidad. Se colige una débil intervención de la ANT desde su misionalidad de administrarlos, particularmente dados los tiempos en que se demoran para su definición, que va en contravía del necesario ordenamiento jurídico del territorio rural y acceso a tierras. El documento resalta que, si bien la Agencia Nacional de Tierras cuenta con los procedimientos conforme a la normatividad vigente para la ejecución de planes con los baldíos, estos no se cumplen a cabalidad. Se evidencia que la entidad no cumple en todos ellos con los tiempos establecidos en el procedimiento, evidenciándose que existe falta de claridad de los responsables en el momento de la ejecución de sus acciones, conllevando a demoras y errores de forma y de fondo en la adjudicación. La Procuraduría coincide con el ente de control y señala además que las falencias se agudizan por la falta de información e inventario de los baldíos. No tener un buen manejo de la información, dadas las fallas que hubo en la liquidación del INCODEF, presentan grandes vacíos y grandes falencias en el manejo de unos archivos que aparecen en cajas arrumados. De acuerdo con el Ministerio Público, la falta de apoyo del gobierno nacional a la entidad no le permite a la Agencia Nacional de Tierras ser más eficiente. Encontramos una entidad que no ha sido modernizada, que no se ha dado el respaldo presupuestal y administrativo que requiere tan importante agencia. La Procuraduría y la Contraloría concluyen que la Agencia Nacional de Tierras debe hacer un mayor esfuerzo en la adjudicación de nuevos baldíos y la recuperación de otros inventariados y alinderados.